Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Una sonrisa para ustedes, hay que sonreír porque la sonrisa, cuando usted sonríe, está moviendo de su rostro siete músculos. Cuando usted está guapo así con el truño, son 24. Entonces no, se va a poner más vieja la persona. Vamos a sonreír y con esa sonrisa recibimos a Paulino Duarte, que es el abogado que responde. Muchas preguntas, ustedes lo pueden llamar, hacerle cualquier tipo de pregunta, porque esto es una consulta gratis de regalos como este programa, de parte de él también para todos ustedes. Paulino, gracias por venir. Gracias, Reyes. Encantadísimo, como todos los jueves, con la novedad, Reyes, de que estamos transmitiendo en vivo este programa. Las personas que anoten, que manden su pregunta por esta vía, o la hagan directamente a Reyes, porque estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook en vivo, Reyes, usando la tecnología. Bueno, mientras tanto, también tenemos que decir que se pueden comunicar llamando al 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777, este último celular y también del interior. Entonces, por Facebook, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Paulino Duarte, entra a la página y se conectan con nosotros. Entonces, una cosa importante, Reyes, hoy hay muchas informaciones, tenemos los casos de los, tú sabes todo el acontecer de la semana, pero sobre todo vamos a enseñar las mujeres cómo deben ponerle la pensión alimenticia a su esposo en el trabajo, para que usted no tenga que ir donde el hombre vive, a que la humille, o viceversa, Reyes, los hombres creen que nada más son las mujeres las que deben poner pensión. Si es la mujer la que gana más dinero y usted está cuidándose los niños, entonces al hombre le corresponde fijarle la pensión a la mujer. Así que en vivo pueden hacernos todas sus preguntas y nosotros con mucho gusto le vamos a responder por esta vía. Bueno, ahí tenemos llamadas, también tenemos muchas preguntas por las redes sociales, arroba R con más variedad. Hola, muy buenas. Muy buenas, saludos Reyes y saludos para... Paulino. ¿Qué preguntas tiene para Paulino? Yo tengo la suegra mía que ella sometió al papá de la niña de ella, la pequeña, porque él tiene que entregarle un dinero que hace mucho, que es mil y pico pesos, y la abogada que yo estaba llevando el caso, no sé qué fue lo que pasó, pero ella dijo que ya iba a llevar más el caso. Entonces, ella quiere como que yo le consiga a un abogado que meta mano con eso, no sé cómo lo haríamos. Bueno, Paulino, ¿qué tú le puedes aconsejar? Bueno, lo primero es que si van a desapoderar al abogado que tienen, deben asegurarse de que le paguen los honorarios que acordaron, Reyes, y ya ahí en adelante, pues si entienden que hay un abogado que le pueda dar un buen servicio, pues contratarlo, una persona que le pueda resolver el problema. Pero primero tienen que pagarle los honorarios hasta donde ha llegado el abogado su trabajo. Más preguntas, más llamadas, esto es Reyes con mucha más variedad, CDN, buenas. Esta tiene problemas. Mientras tanto, Paulino, sé que tiene el tema, pero mira, el caso del director de la Dirección de Impuestos Internos, Majin Díaz, denunció ayer, yo estuve en ese almuerzo, denunció que aquí hay un lío con los impuestos únicos, que con el impuesto único entraron al país seis Ferrari, Lamborghini, Mercedes Benz, y también un Aston Martin. Esto legalmente, a pesar de que sea un impuesto único, esto procede. Tú dices, ¿cuál fue el que entraron a Aston Martin? Lamborghini, Ferrari, todos los vehículos pesadísimos. Bueno, yo te voy a decir una cosa, se supone que si ellos pasaron por aduana con un impuesto único, tú pues estás seguro que tienen una exoneración. O sea, tienen una exoneración y tú sabes que se trae una exoneración cuando, o sea, a través de la Cámara de Diputados, de Senadores, o de una persona que tenga esa exención. Pero hay un problema con eso. Tú sabes que el que trae un vehículo con exonerados, Reyes, tiene el inconveniente de que el vehículo nunca lo va a poder transferir ni lo va a poder vender porque esa matrícula no se transfiere. El que lo compre, compra la posesión. No sé si te das cuenta de muchísimos Mercedes-Benz, que por el costo de pagar la aduana, es que ese vehículo viene a través de esa vía y la persona se queda el dueño todo el tiempo. El que compra un vehículo, entonces, que dice, tiene placa exonerada, a pesar de que aquí la consigue. No le ponen ese tipo de placa. Ah, bueno, sí. Si logran burlar ese sistema de la DGI, de que le quiten la que es un vehículo con una exoneración, entonces lo pueden transferir. Pero mientras tanto, el vehículo tiene una intransferibilidad que no se transfiere, se trae el dueño, porque se supone que el que lo trae, porque por su posición, por su función que desempeña, lo necesita. Mira, ese comentario de ayer, a propósito de este almuerzo, que él habló, el señor director de impuestos internos, habló de que los chinos van a tener que pagar sus impuestos o cerrar los negocios. Recibí varias llamadas de algunos amigos que son chinos, y me dicen, rey, explícame esto, y van a buscar abogados. Pero hay una cosa, cuando tiene que ver con el ITEB, cuando tiene que ver con los impuestos, hay que pagarlos. ¿Tú qué dices? En todas partes del mundo. Si no, mira lo que pasó en Corea del Sur, que no fue por impuestos que el presidente de Corea del Sur mandó a ejecutar a un funcionario, sino porque se sentó mal a su lado. Entonces, rey, los impuestos los vamos a pagar todos, los chinos, los dominicanos, todo el que venga a República Dominicana debe pagar los impuestos, porque a través de los impuestos es que el Estado ejecuta y va a hacer las carreteras. Llamadas, hola, muy buenas. ¿Qué pregunta tiene para Paulino Duarte? Sí, rey. Sí. Si todos esos funcionarios que no han declarado, no han hecho sus declaraciones de bienes, eso es permitido, que sin ellos hacerlo puedan seguir ejerciéndose y funciones. Paulino le va a contestar totalmente. Sí, yo le voy a contestar algo más importante, pero antes debo decir que un saludo a Doña Nieve, que está conectada con nosotros vía Facebook desde los Estados Unidos. Tenemos a Carmen William, tenemos a Zoila del Rosario, tenemos a Alejandra Sierra, que están siguiéndonos, señores. Hagan su pregunta a través de Facebook porque estamos transmitiendo en vivo. Mire, caballero, el problema de la declaración jurada de los funcionarios debería ser una obligación antes de entrar a tomar el puesto. Una. Dos. Aquí debería funcionar, si queremos una transparencia, que los funcionarios que tienen negocios, que son empresarios, antes de entrar a tomar posesión deberían hacer un fideicomiso con su propiedad. Por ejemplo, si yo soy dueño de la cervecería extranjera, cualquier tipo de negocio, o si soy dueño de cualquier producto de carne, y soy empresario y me nombran en la tesorería, yo debería hacer un fideicomiso para que lo que produjo mi empresa no se mezcle con el patrimonio que yo voy a manejar. Así se hace, señores, en Europa y en los países desarrollados, y cuando se quiera hacer transparencia. Pero, amigos, ellos van a seguir trabajando y van a hacer una declaración jurada, van a coger 30 millones prestados y van a decir que tienen 50 en su declaración. Pero en la realidad no llega ni siquiera a 2 millones, o sea que eso no es malo. Mira, nos dice el oyente Luis Medina que los jueces del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazaron para el 13 de este mes el juicio de fondo que se le sigue al merenguero Antonio Peter de la Rosa Omega, quien es acusado por su expareja Zahira Valerio de violencia doméstica. ¿Qué piensas tú? Bueno, Reyes, yo te voy a decir algo. ¿Quién es que se llama? ¿Omega? Reyes, ¿cuántas veces Omega ha sido procesado por esa situación? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con...? Yo pienso que así como las personas lo mandan, los que tienen problemas de adicción lo mandan a tojo de terapia, Omega debería desintoxicar la mente de esa violencia que él tiene. Parece que es ancestral lo que él tiene porque realmente le está haciendo más mal que bien. Entonces, que lo van a reenviar y lo van a aplazar. Parece que esa es la vida. Él cambió el ser un artista por tener problemas con la justicia. ¿Sí o no, Reyes? Así es. Bueno, mira, ahí mismo siguen que cuando entre las parejas hay golpes y ofensas, ¿qué procede? Bueno, lo primero, cuando hay golpes y ofensas, si la ley protege, hay lo que llama la ley de género, protege a la mujer pero protege al hombre, número uno. Si hay golpes y ofensas, es evidente de que el amor se terminó. Lo primero es separarse. Lo segundo, si alguien entiende que debe buscar la protección y es lo correcto, debe hacerlo. Pero cuando hay violencia en una relación, Reyes, se perdió el respeto y no hay nada que hacer. Si están casados y entienden que no se pueden convivir, divorciarse, lamentablemente. Pues me están escribiendo que es interesante que retomemos el tema que trajiste de todo lo que tiene que ver con la mensualidad, la manutención. Vamos a hablar de eso, exacto. Señores, ¿qué pasa cuando un padre engendra a un hijo? La ley manda, la ley manda que es obligación de ambos padres el cubrir la pensión alimenticia de sus hijos. En los países latinoamericanos se entiende por el machismo que tenemos que solo las mujeres son las que ponen pensión a los hombres, pero también, y ustedes lo han visto en programas internacionales, los hombres que cuidan a los niños también le ponen pensión a las madres que son famosas. Ahora bien, ¿qué tienen que hacer los esposos para poner la pensión al otro conyo? Lo primero, lógicamente, que tengan el acta de nacimiento del hijo que conviven, que se trasladen, se trasladen a la fiscalía para que citen al padre que está en defecto y el fiscalizador, no la fiscalía, el fiscalizador o juez de paz para que le ponga amigablemente, Reyes, una pensión que tú puedas pagar, pero si no hay acuerdo entre las partes y no se puede llegar a un acuerdo, entonces el proceso pasa a mano del juez de paz. Cuando pasa a mano del juez de paz, entonces se abre una investigación y aquí viene un hecho muy importante. En principio se dice que hay un derecho a la intimidad y al no ser investigado por nadie, pero en materia de manutención, ese principio se deroga y entonces el padre puede ser investigado con todos los bien y por todos los lados con fin del que está persiguiendo demostrar el patrimonio que tiene la otra parte y que puede pagar una pensión alimenticia acorde con la realidad y que pueda convivir. ¿Qué pasa cuando un juez, pero déjame decir primero los documentos que van a necesitar, la madre o el padre que quieren poner una pensión deben hacerlo acorde con las necesidades y gastos del niño. Por ejemplo, si es el esposo que vive en la casa, lógicamente que ya está pagando el 50% con cuidarlo, ¿qué es lo que falta? El colegio, si necesita un seguro, la ropa, los útiles escolares. Entonces, en ese caso, la madre o el padre debe llevar una lista de las necesidades del costo y del consumo de la comida que tiene el padre del niño que debe cubrir para que entonces se la lleve al juez y el juez preguntándole al esposo ¿cuánto te gana? Ah, yo gano 20 mil pesos, mentira, que gana 200. Entonces, por eso es que se debe investigar al ex cónyuge, entonces las personas tienen que investigar cuánto está ganando y el juez va a tomar en cuenta dos cosas, los compromisos fijos que tiene el cónyuge y lo que el cónyuge gana. Si yo te gano 10 mil pesos y tengo otro hijo, lo más que yo pudiera pagar son 2 mil 500 pesos, porque tengo que mantenerme yo, tengo que mantener el hijo que tengo y le estoy dando un 25% al hijo de manutención. Si por el contrario, yo soy el sol de República, ya va a decir de Nagua, de mi pueblo, yo soy el sol de República Dominicana y yo soy millonario, evidentemente, que yo voy a tener que pagar una pensión suma y cómoda. Ahora que yo diga que estoy endeudado, tú sabes que no me lo vas a creer. Digo, en el caso de que fuera el millonario, estoy endeudado para que la gente no crea que uno lo crea. No llore tanto. Entonces, es importante eso. Si me ponen una pensión que no era la correcta o fue muy alta o fue muy baja, a quien le perjudique más tiene el derecho de pedir una revisión. fíjate Reyes, si te ponen una pensión de 20 mil pesos y resulta que tú te quedaste sin trabajo y ya tú no tienes dinero, lo primero es que si el hombre se queda sin trabajo, debe ir corriendo donde la fiscal y decirle que se quedó sin trabajo porque no lo va a poder pagar. Eso es muy buen tema que tú lo pongas. Hola, buenas. Me has llamado, buenas. Hola. Si nos están llamando para el concurso es después de Paulino. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. El concurso viene pero después de Paulino. Ahora estamos con Paulino Duarte. Entonces, todas las preguntas para él. Mientras tanto, esto es una consulta gratis. Háganla. Paulino, sabemos de muchos casos el hombre es responsable de la mensualidad a la mujer. Pero ¿qué resulta? Hay mujeres que se van con ese dinero con lo que tiene que comprarle todo al niño y pagar el colegio. Se va al salón, se va al colmadón, sabemos de casos. Se lo disfruta y no le importa el niño. Exactamente. Entonces, esto, ¿qué tiene que hacer el padre? Lo primero es que si esa es la situación de que la mujer vive su vida como una pachaca, como dicen, y lo que está viviendo es expensa del niño y lo usa para vivir, que el padre entonces le compre los alimentos, que vaya al supermercado y exclusivamente le dé en efectivo el dinero exclusivo que ella tenga que necesitar en el día a día, pero le hace su compra, si el niño necesita sus útiles escolares va y le compra los útiles escolares y si la mamá lleva una vida licenciosa, entonces él puede iniciar un proceso en cambio de patria potestad y pedirle a un juez que le asigne el hijo porque la mujer o el esposo están llevando una vida licenciosa y el niño lo que está es pasando trabajo. Bueno, en una ocasión cuando estaba en la televisión una persona llamó y dice, bueno, un hombre llamó protestando, diciendo, desahogándose en la sesión a favor de la familia y decía, bueno, ella paga hasta la cabaña con el amante que tiene y yo pagándola, oh, pero Dios mío. Continuamos con Reyes con mucho más variedad en CDN, tenemos llamada de New Jersey, hola, muy buenas. Buenas. Sí, dígame, ¿cuál es su nombre? Es Carlos de New Jersey. Ok, Carlos, ¿qué preguntas tiene o qué nos quiere decir para esta sesión el abogado responde? Yo tengo una pregunta para el abogado. Yo duré dos meses por lo menos sin enviarle dinero a mis hijas a Santo Domingo por una situación que tenía aquí y la madre me dijo que no iba a poner la pensión. Yo quiero saber si procede desde Santo Domingo poner una pensión aquí en Estados Unidos. David, te vamos a contestar. Quédese con nosotros. Excelente la pregunta, Reyes. Mira, él se encuentra en New Jersey y la madre está en República Dominicana. Él se atrasó con dos meses. Para poner una pensión en materia represiva la parte tiene que estar presente. No es verdad que ella va a poner una pensión medialaganariamente sin saber cuáles son las condiciones suyas. Lo correcto es que le mande esas dos mensualidades que ella le está diciendo y ella está diciendo eso para presionarlo, Reyes, no es para otra cosa. No procede. No, tú no puedes poner una pensión en otra falta sin saber si tiene condiciones y si existe y si no existe la persona, ¿me entiendes? Reyes, mira, antes que pasemos tenemos que saludar a Fausto desde Curacao, nos está siguiendo, Isabel Serra desde España, tenemos a Ledesma y a Elvin desde Bávaro, tenemos a las chicas de la oficina nuestra dándonos apoyo totalmente y las personas, Reyes, haciendo preguntas a través de Facebook en vivo y sigan haciendo su pregunta que la vamos a contestar todas y si el tiempo no nos da fuera de cabina la vamos a contestar todas. Bueno, Luisa Martín está en sintonía con nosotros y desea saber si puede poner una querella porque la amante de su esposo llama a la casa más de 50 veces al día molestando. Lógicamente, claro, ella, pues claro, porque si es una molesta en el hogar ella puede rastrear la llamada y al DICAP y en el DICAP van a rastrear la llamada en el teléfono y la van a llamar a la fiscalía porque ella ya está violando el domicilio de una persona y peor todavía si es la amante de la persona que se está quejando. Mire, como nos llamó el amigo oyente de New Jersey tengo también llamada por las redes sociales también de la ciudad de Nueva York tú sabes que el dominicano Oscar Morel es un dominicano que está acusado por los asesinatos en Queens, Nueva York de dos líderes musulmanes a mediados de agosto ¿cuál sería la pena de este dominicano? Muy lamentable este caso. Bueno, Reyes, yo te voy a decir algo realmente el sistema norteamericano es totalmente distinto a República Dominicana en New York ¿qué vive? Sí, bueno, se está llevando el juicio allá en Nueva York en New York no existe la pena de muerte tú sabes que la pena de muerte ya para los delitos que son de lesa humanidad o el que mata a un niño de una manera brutal pero creo que lo máximo que pudieras enfrentando sería la pena sería prisión cadena perpetua pero no existe hasta ahora también tengo conocimiento la pena de muerte en New York si fuera en otro estado sí. Bueno, la última pregunta por las redes sociales nos dicen aquí que hay personas que están residiendo en sectores muy populares residenciales pero ¿qué resulta? le están poniendo le están abriendo bombas de combustible ahí mismo en estos sectores ¿qué pueden hacer si por medio de juntas de vecinos pueden lograr que quiten esos negocios? Reyes, pero es que hay un reglamento para las bombas de expendio de combustible no es posible entre comillas que la ley que aprueba y autoriza se ponga un asunto en un residencial no sé de qué manera será de la noche a la mañana que las personas ahora fue que se dieron cuenta que están vendiendo el combustible y ahora saben que hay porque deben haberse dado cuenta con tiempo no, lo que pasa tú sabes que sucedió en la Bolívar ha sucedido en algunos sectores le ponen unas mallas bien altas y no se sabe lo que se está construyendo allí entonces de repente como sabe que va a haber reacciones de repente abren el negocio entonces las personas lo que tienen que ir de manera corriendo inmediatamente primero es la fiscalía barrial para que citen a la empresa segundo ver en medio ambiente si dieron el permiso y a quién se lo autorizaron tú sabes que lo venden en este país los funcionarios venden los permisos ahora bien el problema es que eso es un asunto de orden público y si alguien está construyendo o tiene una bomba de expendio de gas dentro de un residencial señores acabamos de ver el desastre que hubo con la explosión de tanques de gas donde murieron muchísimas personas y se quemaron una cantidad de vivienda que el Estado nunca la va a reponer o sea que eso tiene que ser ilegal Reyes pero aquí todo se puede Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír ¡Gracias!